Bases que se rompen, chicas que se escapan Historias que duran de la noche a la mañana Armas empuñadas, dioses olvidados Bidas que se escurren por la palma de mi mano Y al final solamente me quedo Tu imagen difuminada en el retrovisor Al final solamente me quedo Tu imagen difuminada en el retrovisor En el retrovisor Lágrimas errantes, tempestades silenciosas Rituales de sicarios que se comiendan a sus dioses Jeroglíficos egipcios, vagabundos que buscan la gloria Boxeadores que les de la lona De la señal y a la victoria Y al final solamente me quedo Tu imagen difuminada en el retrovisor Al final solamente me quedo Tu imagen difuminada en el retrovisor En el retrovisor Tu imagen difuminada en el retrovisor Tu imagen difuminada en el retrovisor Está lleno de balas perdidas Y de disparos querramos al enamorarnos De camareras con dulces mentiras En el brillo de sus labios 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 En el brillo de sus labios